En lo que va del año, tres personas en situación de calle han fallecido en la vía pública de Punta Arenas. El pasado viernes 8 de abril, un hombre de 50 años fue hallado sin vida en calle Rasuris, donde se descartó la participación de terceros, según confirmó la policía de investigaciones. A raíz de esta situación, Manuel Muñoz, presidente de la Junta Vecinal número 29, Muñoz Gamero, emplazó a las autoridades para que manifiesten su preocupación referente a este tema. Obviamente que es un tema social que nadie está mirando, nadie está mirando. Hay organizaciones sociales, comunitarias, que acogen de repente el hogar de Cristo, por ejemplo, pero nos quedamos en eso. Y mucha gente va al hogar de Cristo y eso se alaba, se valora. Pero, como dice bien tú, la persona que no está en la calle y que hemos tenido fallecidos ya, y ahora viene el invierno. Entonces me gustaría saber si hay algún programa desde las entidades que corresponden, gubernamentales, hay tantas organizaciones que hablan de cómo se llama el tema social. Hay seremías que están a cargo de todo el tema social, de desarrollo social y varias otras organizaciones, las mismas asistentes municipales. O sea, ¿nos está preocupando el tema social? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. En épocas del año, cuando las temperaturas disminuyen, el Ministerio de Desarrollo Social dispone de albergues para que personas que se encuentren en situación de calle puedan habitar durante las noches, con el objetivo de capear el frío en esta época del año, poniendo a disposición además de platos de comida para que se puedan abrigar y también de un techo para reguardarse de las precipitaciones. Sin embargo, hasta el momento no existen anuncios sobre algún programa que ejecute dicha entidad, considerando que en Magallanes las condiciones climáticas han cambiado y se esperan temperaturas por debajo de los cero grados. Es de esperar que las autoridades locales consideren la voz de preocupación manifestada por los vecinos de la comuna, con la finalidad de prevenir futuras víctimas fatales en la vía pública por la falta de la activación de algún programa que resguarde la integridad física de las personas en situación de calle. Gracias. 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 Gracias.